Se ha abierto el plazo para presentar la solicitud para obtener la ayuda dirigida a aquellas pymes y autónomas de Tenerife que quieran expandir su negocio en el mercado internacional a través del comercio electrónico. Estas ayudas se enmarcan a través del programa Expande Digital, que desde el área delegada de Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife hemos apoyado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y que además cuenta con financiación de fondos europeos. Gracias a estas ayudas se podrán acoger hasta un total de 22 empresas, recibiendo una ayuda de hasta 3.400 euros cada una. A consecuencia de la crisis de la COVID-19, el comercio electrónico se ha impulsado aún más y son cada vez un mayor número de empresas que venden a través de Internet. Este es un programa de apoyo a la internacionalización que llevamos a cabo en la Cámara de Comercio conforme a una metodología que nos da la Cámara de Comercio de España. El objetivo que nos marcamos aquí es el de ayudar a las empresas en su venta a través de Internet o de las redes sociales. Está ejecutado a través de la Cámara de Comercio y animamos a todas las empresas de la provincia a que se presenten en este programa en el que recibirán consultoría y apoyo económico. Desde el Cabildo Insular de Tenerife hemos reforzado este programa de digitalización como una de las medidas enmarcadas dentro del Plan de Activación Económica de la Isla. Les recuerdo que el plazo estará abierto hasta el día 29 de junio.